Cuando salí de la Juana Valga me dio Nadie me ha visto solírtelo a sueyo Y una linda guacin danga a ya voyo Que se vino tras de mí que te segna Si a tu entona llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores que es cosa mía Que se vino tras de mí que te segna Si a tu entona llega una paloma Que se vino tras de mí que te segna Onde vivo yo El día que nos casemos valga media En la semana que hay Que se vino tras de mí que te segna Que se vino tras de mí que te segna Que se vino tras de mí que te segna Tu corona la de flores que es cosa mía Que se vino tras de mí que te segna Que se vino tras de mí que te segna Por lo que se vino tras de mí? ¿Cuánto te segna Que se vino tras de mí que te segna En la semana que hay Se vino tras de mí que te segna Gracias.